Así que, pues bueno, ahora hay mucho contenido por delante, muchísimo contenido por delante, no tengo nada más que agradecer el apoyo, vamos, abismal que le estáis dando al canal, porque ya somos casi 40.000, que eso es otra gilipollez enorme, o sea, mi canal estaba estancadísimo y de repente ha salido este juego y hemos crecido casi 1.000 suscriptores en un mes, lo cual para mí, ya os digo, solía crecer al ritmo anterior a 100 o algo por el estilo. Y ahora, pues, mirad cómo está la cosa. Así que, de nuevo, no tengo más que agradecimiento y que, bueno, que si os suscribís, si le dais like al vídeo, si lo compartís, pues es obviamente algo que me hace muy, muy, muy feliz y que a vosotros no os cuesta nada y hacéis feliz a un pobre viejo, ¿no? Hacéis feliz a un pobre viejo. De verdad, muchas, muchas gracias por todo, espero que esto tire para adelante, me lo habéis preguntado muchos, oye, Cazesini, ¿crees que esto va a durar? ¿Crees que el juego va a tirar para adelante? Pues, ¿qué queréis que os diga? Por supuesto, espero que sí, espero que sí, ¿no? Asegurarlo, no lo puedo asegurar, pero espero que sí y le tengo muchas, muchas, muchas ganas. Por lo pronto, yo me voy a despedir por aquí a seguir farmeando, a seguir dándole caña. Obviamente, pues, bueno, tengo que atender mis obligaciones diarias, que es estudiar un poquito más, que aún también me queda curro por delante, pero quería grabaros este vídeo para poder subiroslo lo antes posible. Gente, lo conseguimos. En este caso, he de reconocer que no ha sido gracias a mí, obviamente, ya sabéis que he hecho muchas, pero que muchísimas, pero que muchísimas, demasiadas quizá, horas de redroll, pero no he sido yo el que ha conseguido esta auténtica hazaña. Muchos de vosotros y vosotras ya me habéis contactado por Twitter diciendo, mira que haces sin la cuenta con los tres, tal, no sé qué, no sé cuántos redrolls, etc. Yo aproximadamente llevaré unos, yo qué sé, unas 15 horas de redroll o algo por el estilo, y no ha habido ninguna cuenta en la que haya sacado a los tres. En varias cuentas, he sacado a dos, en varias cuentas he sacado a dos y un dupe de uno, cosa que me ha dolido muchísimo, e incluso dos y la memoria del evento, y en ninguna he conseguido los tres, que ya sabéis que era mi objetivo principal. Y hoy, gente, gracias a un suscriptor, en este caso, gracias a Adrien, un suscriptor de Twitch, de ya hace ya más de dos años, lo cual, de verdad, que no tengo más que palabras de agradecimiento para una persona que me ha dado tanto. Pues gracias a él, tenemos esta pedazo de cuenta, que lejos de tener única y exclusivamente a los héroes de World Heroes Misión, tiene también un montón de guerres más. Y es que esta parece la decu-cuenta, ¿no lo creéis? Parece la decu-cuenta. Falta conseguir el amarillo, falta conseguir el verde, y yo creo que ya estaría súper, súper contento. Pues nada, gente, simplemente mencionaros que esta, a partir de ahora, va a ser mi cuenta main. Estoy muy contento y estoy muy ilusionado con empezar a darle caña a esta cuenta. Me dijo que él estaba haciendo redroll y que él iba a seguir con su cuenta principal y que había conseguido esto y que me la quería regalar, cosa que le pregunté varias veces si estaba en sus cabales, si estaba realmente seguro de lo que iba a hacer. Y me dijo que sí, que me la regalaba. Y no tengo nada más que palabras de agradecimiento para Adri, de verdad, porque gracias a él ya podemos empezar la operación aniversario. Quiero remarcar varias cosas. Muchos de vosotros me seguís preguntando, y me seguiréis preguntando por qué va a ocurrir, por qué sí, por qué va a ocurrir, en los comentarios, por DMs de Twitter, por los directos, etc. ¿Qué haces sin? ¿Tengo esto, esto y esto? ¿Hago redroll? ¿O tengo esto y esto y esto? ¿Crees que me saldrá? ¿O tengo esto y esto y esto? ¿Crees que llegaré al Pity antes de que se acabe el banner? Son varias preguntas las cuales la respuesta, la única persona que las puede dar, sois vosotros, excepto la última, la del Pity, quizá es una respuesta... Bueno, por cierto, que os he enseñado los personajes, pero... Que de memorias también va cargadísimo, es que ya os digo, todo esto en 6 multis, gente, es una completa locura. O sea, la suerte que ha tenido este man es una completa locura. Y me ha dicho que ha hecho muy poquitos redrolls, que yo he hecho 15 horas de redrolls, pero según me ha comentado él, ha hecho como mucho 10 redrolls. O sea, que ha tenido una suerte increíble. Vamos, está literalmente en el S. Yo ayer, de hecho, tiré un multi en esta cuenta con los tickets rositas y ya, pues, no ocurrió. En fin, la respuesta la tenéis solo vosotros, excepto a lo del Pity, que realmente no os puedo asegurar si se puede llegar, porque ya sabéis que yo en el banner de Negire, en la cuenta de villanos, tiré 200 tiradas, es decir, 20 multis. El Pity son 30, lo cual quiere decir que no me quedé tan lejos. Y el banner de Negire solo duró dos semanas y yo empecé a jugar más tarde. Y luego, por ejemplo, lo que vendría a ser este banner dura un mes y a lo mejor, pues, bueno, dan más cosas. No sé, que si más eventos, que si tal. A priori aún debería faltar un evento de World Heroes Mission. Así que más gemas podríamos sacar, ¿no? Entonces, ¿llegaré al Pity? No lo sé. No lo sé, os lo he dicho de mil y una formas, por activa y por pasiva, realmente no os lo puedo asegurar. Yo lo que os recomendaría es que no desechéis vuestras cuentas principales, o la cuenta en la que estuviéseis jugando hasta ahora, o en las cuentas en las que ya tengáis un par. Pero si realmente queréis los tres, porque es importante, si realmente queréis los tres, intentad hacer un reroll por si acaso, ¿vale? Mantened vuestra cuenta principal, igual os sale, pero intentad hacer un reroll por si acaso. La cosa del reroll no es solo la importancia de sacar a los tres y tener a los tres, sino el hecho de sacar a los tres en poquitas tiradas, porque como estaréis viendo por aquí, esta cuenta ha sacado a los tres en literalmente seis multis, lo que es una auténtica locura. Tres personajes, los tres personajes de la collab, que han sido más, porque han sido más, pero los tres personajes de la collab en solo seis multis, lo cual es una completa locura. Y lo bueno que tiene esta situación es que ahora todo el input de gemas, absolutamente todo el input de gemas, ya sea de PvP, de B-Tower, de historia, que es lo importante, que entre, que son todos los capítulos de historia, de 3 al 9 en hard, y del 1 al 9, perdón, en normal, y del 1 al 9 en hard, es todo, única y exclusivamente, preparado para sumonear en el aniversario. Por ello, una cuenta como esta tiene tantísimo valor, por ello, una cuenta como esta es la que yo estaba buscando, porque el objetivo no era solo sacar a los tres héroes de World Heroes Mission, sino sacar a los tres héroes de World Heroes Mission, en muy poquito recurso, para todo el recurso que queda después, intentar poder, bueno, invertirlo de la forma más eficiente posible, o sobre todo, esperar a ese aniversario, que ya sabéis que supuestamente está tan cerca, ¿no? Esa es la razón por la que quiero, en un re-roll, a los héroes de World Heroes Mission, por la que quería, en un re-roll, a los héroes de World Heroes Mission. Así que, por lo pronto, yo me quedo muy contento, de nuevo, todo gracias a... Me queda mucho, mucho farmeo por hacer, todo, básicamente, me queda todo por hacer, realmente, y me queda mucho por subir, ahora estoy sufriendo bastante, porque obviamente vas avanzando la historia, ya más o menos controlas lo que es un poquito del juego, pero tienes unas pequeñas carencias, y es que, obviamente, tus personajes están a bajito nivel, ¿no? Y eso, pues bueno, puede traerte algún que otro problemita, ¿no? Ya he estado subiendo un poquito, he estado haciendo algún que otro ability ward, etcétera, yo creo que ya voy a ir bastante más... Más solvente, bastante más tranquilo, y lo que me queda, pues es farmear como un auténtico loco y aprovechar los eventos que ya sabéis que cuando están... Cuando te acabas de crear la cuenta, pues tienes estos eventos que tienes el ítem drop rate aumentado. Entonces, pues mi idea sería completarlo lo antes posible de cara a, obviamente, llegar a la... Llegar a pasar en estos tres días, en estos... Supongo que serán cuatro... En estos cuatro días, tener la máxima cantidad de recursos posibles, haber podido conseguir la máxima cantidad de recursos posibles. Así que, ¿qué queréis que os diga? Obviamente estoy muy contento, ya puedo parar de rerolear. Voy a seguir, porque al final yo esto, no os voy a mentir, me lo he tomado parcialmente como un reto. Y a pesar de que no soy... Ya sabéis que nunca he sido fan del concepto de rerolear, oye, me lo he pasado guay. Me lo he pasado guay reroleando con vosotros en Twitch, etcétera. Y al final, pues, ¿qué queréis que os diga? Le hemos dado... Le hemos dado mucha caña y no hemos conseguido el resultado. Insisto, muchas cuentas con dos, muchas cuentas con dos y memoria, muchas cuentas con dos y dupe. Pero ninguna con tres y... Y a pesar de que esto es un regalo y al final es para mí, pues, oye, no lo he conseguido yo. Y me duele parcialmente, ¿no? Tengo ahí esa espinita clavada. Así que mi intención va a ser conseguir una cuenta con tres y quizá o bien devolvérsela a Adri como señal de respeto. Que, por cierto, absolutamente siempre mi cuenta, que por cierto tenéis en mi canal de Twitch, si ponéis exclamación ID, tenéis la ID de mis dos cuentas, ¿vale? Por si me queréis agregar. Que es muy sencillo, simplemente ponéis la ID y le dais a seguir y básicamente, pues, podéis seguir a mis cuentas. Que ya os digo yo que les voy a dar muchísima, pero que muchísima caña, ¿no? Pero ya os digo yo que también en respeto, en señal de respeto a Adri, pues, vamos a tener aquí siempre esta A con el corazoncito. En nuestro perfil, que yo creo que, bueno, que menos, ¿no? Que menos, que menos que hacer eso. Así que, sin más, ahora toca mucho, mucho farmeo, ni siquiera ha desbloqueado, como veis, la V-Tower de Ultra Arena, etc. O sea, me queda mucho, mucho por hacer. Obviamente toca darle caña al evento, que es muy interesante. Al final es un personaje totalmente gratis, al 100%. Y eso es algo que tampoco puedo dejar escapar en una cuenta en la que al principio, pues, obviamente, siempre van a faltar recursos, ¿no? Lo que más voy a sufrir va a ser en subir personajes. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco, volvemos a este momento inicial de la cuenta, en el cual lo vamos a pasar un poquito mal, pero solo un poquito mal, ¿eh? Tampoco creemos que vayamos a pasarlo excesivamente mal. Así que, gente, ya sabéis, tenéis mi canal de Twitch en la descripción, exclamación ID en el chat, para la ID de mis dos cuentas. Por si queréis seguirme en mis dos cuentas, la cuenta de EvilCast, la cuenta de Villanos, que ya sabéis que también la tengo ahora mismo en el teléfono móvil. Y, en general, pues, bueno, he estado a cuenta que es una auténtica locura, de verdad, una auténtica locura. Y preparada 100% de cara al aniversario. Muchos me preguntáis que qué opinión tengo sobre el personaje que llegará en el aniversario. Tendréis un videito aparte, seguramente, también para eso. Y hablaremos exclusivamente del aniversario, de cuándo supuestamente va a llegar. Y del personaje que me gustaría o que quisiera ver dentro del mismo, ¿no? Pero bueno, hay tantos personajes que me encantaría ver. Y hay tantas cosas que me gustaría comentar que al final todos son vídeos potenciales, ¿no? Los personajes que más me gustaría ver dentro del juego, los URs, mis personajes favoritos como tal, que también quizá pueda ser interesante y podamos comentarlo todos juntos, etc. Así que, pues bueno, ahora hay mucho contenido por delante, muchísimo contenido por delante. No tengo nada más que agradecer el apoyo, vamos, abismal que le estáis dando al canal. Porque ya somos casi 40.000, que eso es otra gilipollez enorme, o sea, mi canal está bastancadísimo. Y de repente ha salido este juego y hemos crecido casi 1.000 suscriptores en un mes. Lo cual para mí, ya os digo, solía crecer al ritmo anterior a 100 o algo por el estilo. Y ahora, pues, mirad cómo está la cosa. Así que, de nuevo, no tengo más que agradecimiento y que, bueno, que si os suscribís, si le dais like al vídeo, si lo compartís, pues es obviamente algo que me hace muy, muy, muy feliz. Y que a vosotros no os cuesta nada y hacéis feliz a un pobre viejo, ¿no? Hacéis feliz a un pobre viejo. De verdad, muchas, muchas gracias por todo. Espero que esto tire para adelante. Me lo habéis preguntado muchos. Oye, ¿qué hace sin? ¿Y crees que esto va a durar? ¿Crees que el juego va a tirar para adelante? Pues, ¿qué queréis que os diga? Por supuesto, espero que sí. Espero que sí, ¿no? Asegurarlo, no lo puedo asegurar. Pero espero que sí. Y le tengo muchas, muchas, muchas ganas. Por lo pronto, yo me voy a despedir por aquí. A seguir farmeando, a seguir dándole caña. Obviamente, pues, bueno, tengo que atender mis obligaciones diarias, que es estudiar un poquito más. Que aún también me queda curro por delante. Pero quería grabaros este vídeo para poder subiroslo lo antes posible. Así que, nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, dale un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de My Hero Ultra Impact. Y nos vemos en el próximo vídeo con esta pedazo de cuenta. Que ya os digo yo que tengo bastantes ideitas para el pvvv. Nada más. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!